¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy no estamos iniciando el día, más bien la semana, en lunes, sino en miércoles, porque me pasó lo mismo que la semana pasada, no tengo memoria en el celular, entonces eso me impide, pues, seguir grabando, pero bueno, ya ayer les pude subir el video y lo que hicimos estos dos días es ir al mercado, hacer la comida, ir al gimnasio, que por cierto, el lunes me metí a una clase de Zumba y estuvo buenísima, sudé muchísimo, y el día de ayer le pedimos al instructor que nos cambiara la rutina, entonces estamos haciendo una nueva. Y pues nada, el día de hoy va a venir mi cuñada, vamos a comer chicharrón o palitos, quesito panela, después le voy a enseñar los regalos de Amelie de su fiesta, porque ella no los ha visto, y vamos a ir al gimnasio, regresando yo tengo que dar terapia, y ya. Y el día de mañana es cumpleaños de mi sobrina, le van a hacer una comida, entonces vamos a ir, y no les había platicado, pero el fin de semana compramos ya por fin la bufetera, vamos a ir por ella el viernes, para ya acomodar todo eso, porque de verdad que ya me tiene así como tener todo ahí desorganizado, y el sábado es cumpleaños de una tía y de un tío, entonces al parecer juntaron sus cumpleaños y hicieron una comida, así que vamos a estar por allá, y pues yo creo que va a ser una buena semana, ustedes como ven, ahorita acabo de hacer un guacamole, que ya tenía muchísimo que no hacía, y la verdad es que me quedan muy ricos, y además a mí me encanta. Aquí está todo ya para comer, acá está el rico chicharrón, o sea, yo voy a esto y se me antoja muchísimo. A ver, aquí, mira, rompela de aquí. ¿Qué es? ¡La nena! ¡La nena para ti! Oli, hoy es jueves, lo cual significa que hoy es cumpleaños de mi sobrina, a un rato le daré su regalo, y nada más que anda por aquí. Y ya, pues, les platico que el día de ayer ya no les grabé nada, porque cuando llegó mi cuñada, comimos, le enseñé los regalos de Amelie, después nos fuimos al gimnasio, regresamos, vi una terapia, después cenamos, recogimos pues aquí la casa, y después nos metimos a bañar Amelie y yo, porque el día de hoy era imposible, porque mi mamá iba a cuidar a mis sobrinos, entonces no se podía. Y hoy en la mañana, pues Amelie y yo desayunamos, llegaron mis sobrinos, di una terapia, de hecho acabo de terminar, y ahorita voy a dar otra, después vamos a comer, y voy a ir a comprar algo, después nos vamos a ir a la casa de mi sobrina, porque va a ser una... Y ya, así va a ser como nuestro día. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, ya es viernes, y ahorita lo que estaba haciendo era poner algunos trastes en su lugar, lavar algunos, y voy a preparar el desayuno. Últimamente, he tratado que los días fluyan, o sea, no estresarme ni estar como deprisa, sino todo con calma, con tranquilidad, evidentemente eso ha ocasionado que no cumpla con todas las actividades que tengo que hacer al día, pero pues también me siento como mucho más relajada, así que eso me gusta. Y supuestamente hoy vamos a ir por la bufetera, espero que ya haya llegado, para ir por allá. También les quería decir que el fin de semana ya compramos, pues no sé cómo se llaman, cositas para poder poner las repisas en la pared, pero como está la roca, nosotros pensamos que no se podía, pero no, resulta que sí, amigos, así que estamos pues muy contentos y ya queremos ponerla, y ahora sí voy a poder poner más cosas aquí en la cocina. Y ahorita, pues Amelia anda jugando con sus legos, que fue uno de los regalos que le dieron, y ya le enseñé cómo se usan, y al parecer sí, sí le gustaron. Voy a preparar mi rico café, que ya tengo antojo porque el día de ayer no consumí nada de leche, porque en las mañanas regularmente me hago licuado de mamey, que fue esta semana, o de plátano con avena, y mi café. Pero esta vez sí no, ayer no tomé nada de eso, entonces ya lo extraño. Parecía de ser una exageración, pero no, de verdad, como que mi cuerpo lo pide. Ya quedó mi cafecito. Vean qué rico se ve. La leche de Amelie también, entonces las bebidas ya están. Ahorita le voy a picar un poco de papaya, y voy a hacernos unos sándwiches. Amigos, pues, con la novedad de que ya llegó la bufetera, la subimos entre Alberto y yo, y está súper pesada, pero bueno, ya está aquí. Alberto ya me está quitando todo el plástico y así, para verla, y mientras él se va al gimnasio, pues, yo voy a acomodar las cosas, para después, pues, dar una terapia, y ya terminar con todos los pendientes del día de hoy. Esta es la bufetera. Es blanca, nada más que las cestas... Ay, no sé cómo se llama. Las pusieron por dentro, entonces, nada más es cuestión de cambiarlas de lugar. Y está muy padre porque tiene bastante espacio. Así se ve. Obviamente la voy a decorar acá arriba. Y ya, ahorita voy a meter los vasos, los platos, todo lo que va acá, para que ya quede en orden y ahorita se las enseño. Amigos, estos días, la verdad es que mi energía ha estado muy abajo, y ahorita ya desayunamos, ya doblé la ropa, ya ir y desayunar, ya lavé los trastes, todavía me faltan como algunas cosas. Y el día de ayer ya no les enseñé cómo quedó la bufetera, porque cenábamos y todo, ya estaba súper cansada. Pero ahorita se los enseño. Y ya ahorita nos vamos a bañar, nos vamos a arreglar, porque vamos a ir a... por la despensa, después al mercado, y ya regresando acomodamos las cosas, pues, que tienen que ir en el refri así. Y ya, nos vamos a la comida que les había dicho de mis tíos, y pues a pasarla bien con la familia. La verdad es que a mí me encanta estar como en ese ambiente familiar. Me la paso bastante bien. Yo creo que porque quiero mucho a mis tíos, a mis primos y así, yo creo que por eso. Pero pues me gusta mucho estar con ellos. Por aquí ando con Amelie, que le acabo de abrir uno de sus juguetitos que le regalaron, y venían estos muñequitos. Y obviamente me recordó a mi infancia. Vean estas hadas de la Bella Durmiente. Esta es... Creo que es la Princesa Sofía, porque así venía en la caja. ¿Y qué más había, mi amor? Ah, otra princesita. Venía el príncipe, obviamente. Venían estos como animalitos. ¿Dónde está el príncipe? Este conejito, vean qué curiosos están. Y el príncipe, mi amor. Ah, acá está el príncipe. Y Amelie, la verdad es que no es mucho de estos juguetitos. Pero pues ahorita como que de repente se entretiene, pero ya los bota y busca hacer otra cosa. Como que le llama la atención más estar dibujando, coloreando, como haciendo otro tipo de actividades, que estar jugando con los muñequitos. Y déjense, les enseño por acá. Estoy aquí acostada en su brincolín, porque Alberto estaba trapeando y... y barriendo. Vean, como yo se los estaba enseñando, ahora ella lo está haciendo. Me imita en todo lo que hago. O sea, es bastante inteligente porque con solo una vez que vea las cosas, lo hace inmediatamente. Entonces, eso está muy padre porque aprende muy rápido. Y ya escogí su outfit y se va a ver preciosa. Y yo también ya tengo ahí lo que me voy a poner. Mándeme, amor. Así, mira. Ya nos arreglamos y todo y ahorita ya vamos a ir a Horrera. Viene por acá mi mamá y pues vamos a ver qué compramos de regalo. Por aquí también viene esta preciosa con su globo de Kitty que había quedado de su fiesta. Y siempre nos come el tiempo. Esperemos llegar a tiempo. Te voy a enseñar algo. Mira. Hoy vamos a ir con mis suegros y por acá en esta bolsita que en realidad es una lonchera pero pues yo la agarré como bolsita. Llevo algunos juguetitos para Amelie. Por acá traigo otra mochila en donde le guardo pañales, toallitas, llevo un gorro porque ha hecho mucho frío y por acá una cobija. Y Amelie ya agarró su Kitty que le regalaron el día de ayer. ¿Verdad mi amor? A ver, enséñales tu Kitty. Pero vueltéala para que la vean. Sí. Vean, está súper linda. Y anda estrenando también Paz. Se ve súper bonita. Vean. Y Alberto pues fue al mercado a comprar algunas cosas que nos faltaban. Y por acá tengo la bufetera. Voy a sacar mi termo para llenármelo de agua y así estar como tomando. Ya saben cuál es. Ayer ya llegamos cansados y nos acostamos a dormir. Y dejen mi volteo la cámara para enseñarles cómo quedó acomodado este lado. En estas puertitas de acá lo que puse fue los manteles, platos, este es como una tipo ensaladera, el servilletero y por acá puse como algunos toppers. Los demás están ocupados en el refri. Por acá donde está Amelie ya agarró sus vasos. De este lado puse platos, los que más usamos, nuestros vasos. De este lado puse todas las tazas, las copas de vino al final y las servilletas, aunque las voy a poner las servilletas en una canastita pues para que no se vean ahí feo. Y pues así quedó. Pues vamos a llenar el termo y hoy ando manejando un outfit monocromático. Estoy toda de gris. Totalmente de gris. No es que me sienta triste ni nada, pero sí quería como que un color no tan llamativo y sentirme cómoda y así. Y sin querer voy igual que Amelie de gris con rosa porque me voy a llevar una chamarra rosa. Y pues así vamos a andar. Como que siento que este vlog no ha sido como el mejor. Como que no ha sido muy completo. Como que no los he grabado mucho. Pero pues así han sido estos días y lo que he podido pues los he grabado. El día de ayer estuvimos bailando. Amelie ya después al final también estuvo animada, bailando. Entonces la pasamos bastante bien. Acaba de llegar Alberto. Ya nada más acomodo las cosas. Y pues ya. Nos vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!